Eh, confirman mafia en agua y drenaje, dice yo no he cometido ninguna irregularidad, ¿en dónde está Gerardo Darza? ¿Mandé? Ese cuate se parece a ti. No, compadre, para nada. Bien mal asesorado, güey. No, no, no. A ver, dice yo no he cometido... Va a una audiencia para hablar de anticorrupción con unos zapatos y un cinto Louis Vuitton. ¿Quién lo asesora, güey? O sea, no hay manera. Bueno, pues no sé, no conozco el caso, ni conozco a este señor, pero bueno. Este señor es el que, Samuel dice que es el Corleone. Ah, ok. Que era, el que era dueño de agua y drenaje y hacía y deshacía, el que es responsable de un quebranto anual de mil millones de pesos en agua y drenaje. Uf. Según lo que dijo el gobernador, aclarando, yo no lo conozco. Y ayer va y declara la unidad anticorrupción de la Contraloría del Estado y llega con unos zapatos y un cinto Louis Vuitton. Ah, güey. Que si son pirata, pues por güey. Y si no, traía puesto ayer, ¿qué te gusta? ¿80 mil pesos? ¿Cuánto valdrá unos zapatos? A ver, producción, ¿cuánto valdrá unos zapatos el caballero Louis Vuitton? ¿Cuántos? ¿50, 40 mil pesos ayer? Y lo están acusando de corrupción y yo creo que el güey ganaba eso al mes, 50 mil pesos. O sea, métete, tú solo tropiézate, ¿no? Claro. No, bueno. ¿Qué te digo, compadre? Darte un balazo en el pie. Ahí está, mira, cuestan... Ah, no, 20 mil pesos, ¿no? Bueno, aún así traía 20 mil pesos en zapatos, ¿no? Pues sí. Justamente creo que traía los... Eran unos mocacines, ¿no? 17 mil 900, dice ahí, que cuestan. Pero bueno, digo, pues es un sueldo, compadre. Es un sueldo. Y dijo él que citen a Gerardo Garza. Ya se están tirando los del bronco entre ellos, ¿no? Pues sí, ya... Habrá que ver si terminan con algún juicio también y sobre todo que se recupere el dinero, que es lo importante. Claro, y sobre todo hay que ver, pues como se están empezando a echar la bolita, esta va a terminar siendo una madeja que va a estar bastante grandecita, ¿eh? Correcto. Dalo, ya me pasaron aquí un meme a alguien, ¿no? La ropa del cuate valía casi 35 mil pesos. Lo que traía nada más entre zapatos y sí. No, bueno. Pues cómo te ayudo, compadre. Así no se puede. Mátate solo. Bien ahí por el gobierno del estado, bien por el gobernador. Nunca se puede cuestionar cuando se ataca la corrupción. Ojalá que nada más no sea un discurso, sino que sí termine con devolución de dinero y gente en la cárcel, ¿no? Pero también este cuate, pues, se mata solo. Es amigo tuyo, güey. No, te digo que ni lo conozco en mi vida, lo he visto, compadre. No, yo digo porque se mata solo, ¿no? No, compadre. Ese es de los tuyos, entonces.